¡Hey que pasa gente! Aquí en iWare estamos empezando una nueva sección de canal que es el vicio de la semana y esta vez toca llegar a la primera vez los planes. Este juego fue traído por Capcom para ya unos casi de 10 años y un gran juego tiene una temática muy buena así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! ...en order to attempt life on EDN-3. As emigration to the New World progressed, facilities were constructed to handle the growing population, and colonization appeared to be successful. Platoon A has secured point B. Let's move. We'll hold this position for now. Stay on your toes. Roger. Roger that. What's that? What? Fire! We've run into some trouble. This is bad. With the expansion of the colony, humanity encountered a new alien life form. Known as the Acred, they were immediately identified as a hostile presence. The humans had no weapons with which to repel acrid aggression, and were forced to retreat from their new home. We've got to hold them off. We'll do what we can. Burni, surround that one. While fleeing from the enigmatic menace... Los humanos descubrieron la preciosa energía térmica que se quedó dentro de los cuerpos del Acred. Era una fuente poderosa nueva energía. De repente, la humanidad estaba decidida a luchar. ¡Vamos! ¿Quieres algo de esto? ¡No! 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 ¡Vente! ¿Ade dónde estás? ¡Apate! Fall back. This is no time to be a hero. Understood. Twenty-two years have passed since the second colonization. The V.S. has given humanity a means to battle the Acred. But outside of direct combat with the monstrosities, there is no known method of harvesting the precious thermal energy. Well, here we are. It's going very well, and basically we have to go to a place and follow the power of energy. I'll disengage the lock. Let's see. This guy has put a wall so he can't do it in front because now he's going to stop. I want to go. 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 Well, the game that you are watching is a shooter, but it's an adventure. It's a very good story. It's going to go on missions and episodes. And I'm going to explain. Life is life. Life is life, even though it's a crazy thing. And the Etern is our energy thermic. I'm going to go. And I'm going to go. I'm going to go. como no hay correr y agacharse, la recarga que sería Arca Joystick. Activate el poste de datos, podemos usarlo para confirmar a los que no se acuerdan. El macho juego no es que sea corto y muy largo, pero de verdad es muy entretenido, nunca he llegado a pasármelo porque cuando lo tuve era muy pequeño y no tenía suficiente capacidad para conseguirlo, bueno, estos terminales son buenísimos, porque nos dicen por donde vamos a ir, porque por donde tenemos que ir y restaurar energía del Mikat, activarse y restaurar energía del Mikat, activarse y restaurar energía del Mikat. Mostrar el mapa, tras iniciar un puesto de datos, es posible ver el mapa utilizando para ello la PDA, indicación de destino, aparecerá una luz que te guiará al siguiente puesto de datos o destino final, la dirección indicada por la luz aparecerá también en el radar. Esto, que me manda a esto. Gale, nunca mencionaste eso. Gale, nunca mencionaste eso. Gale, nunca mencionaste eso. Hay que correr, fracoño, hay que correr. Lo bueno no sé si subiré los martes como es a Herói, no los subiré el sábado. no me lo estoy pensando pero creo que los martes serían arrancados así empezar a ser una adversidad de todo probablemente me parece interesante bueno si os gusta también tengo un comentario con donde decir, mira me gusta que esto es una guía me dice que pases algo todo, todo no se ve cosiga en este techo si, pero los que son así medio luminosos no se pueden vale, ahora me parece que me va a manejar el Versus bueno, yo voy a mover su desde siempre y a ver bueno subimos y vamos a ver los controles a para planear y para la carrera la sierra o ese vale y 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 no nothing it might just be temporary amnesia you should rest dos semanas después y 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 ¡Vamos! y se la he hecho hay otro nido de colas, tío que a ver voy a estar encima del puente he hecho de pierre, así que ya vale, a ver hay que romper la pata delantera y con una rota le macho un montón vamos a la otra y 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 ahora mismo las primeras misiones no va a haber lo que es no mucha acción sino no mucho diálogo ni historia porque ya para que te familiarices con lo que es el combate ya tu por tu cuenta y demás y con vueltas hablar al móvil y 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 ¿Vamos a recargar esto rápido o vamos a recargarlo rápido? Vale, tengo que ir para aquí. Vamos a hacer un poco de destroyers para que no nos muere tantos. Y con 120 horas yo creo que a lo que nos vamos a enfrentar ahora nos va a ir más que bien, así que... Como me gusta cuando crees que va a llegar pero no llegue. Bueno, así como estáis viendo, lo que es que crees. Vale, DS versus. Vale, nos acercamos. Vale, nos acercamos. ¡Acero! ¡Vamos! 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 En el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!